La salud mental sigue siendo una asignatura pendiente tanto en adultos como en adolescentes y niños. Por ello, el Complejo Hospitalario Universitario de Eurense ha puesto en marcha el programa de intervención infanto-juvenil dirigido a adolescentes de entre 12 y 16 años. La enfermera es el profesional de referencia, es como el profesional del área que más se encarga de los trastornos de conducta alimentaria. Luego también se involucra en el trastorno emocional, que ahí tendríamos intentos autolíticos, autolesiones, y en el trastorno mental grave. Como característica casi diferente en este programa es que la enfermera realiza un seguimiento muy intensivo, del tipo de que si el adolescente ingresa en planta de hospitalización, la enfermera va a continuar ese seguimiento en la planta. Incluso si hay varios niños ingresados a la vez de este programa, incluso se hacen terapias grupales en la propia planta. En todo el proceso, el profesional sanitario se debe involucrar en la parte emocional y para ello tiene que hacer partícipe al entorno. Para nosotros la asistencia a las familias es básica y más en todos, o sea, tanto en adultos como en niños, obviamente, ¿no? Pero quizás en infanto-juvenil es cuando las familias están como un poco más que no saben lo que le ocurre a su hijo, digamos, ¿no? Entonces, aquí la enfermera tiene un papel muy importante, es la que se encarga de hacer educación sanitaria a las familias, un poco explicarles la enfermedad que le ocurre a sus hijos, en qué consiste, cómo pueden ayudarlo. Pero la terapia en estos pacientes va mucho más allá del tratamiento prescrito y realizan actividades como baile, trabajo en el huerto del hospital o ejercicio en el gimnasio. Tenemos personal involucrado en esta actividad y es un poco fomentar que ocupen su tiempo libre con actividades recreativas, actividades lúdicas, que se relacionen. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por ver el video.